Es posible que alguna vez hayas escuchado que los chinos tienen una atracción a las máquinas tragaperras, a las slots, y que además estos suelen tener un truco, algo que les hace ganar, que les hace vaciar completamente esa máquina tragaperras. Pues yo, como vivo en China, os voy a contar el secreto de por qué los chinos son capaces de vaciar cualquier máquina tragaperras que les pongas delante. Lo primero, si no eres de España, o eres demasiado joven para saber esto, resulta que en España siempre se ha dicho que cuando un chino entra en un bar o en un casino o donde sea, y se va a una máquina tragaperras, tiene la habilidad, la técnica o el secreto de vaciar completamente estas tragaperras, estas máquinas tragaperras de sacar el bote, el jackpot. Pues resulta que yo he indagado un poco y he descubierto que CIRSA, la empresa encargada de los juegos de azar, de las máquinas tragaperras, en España, compraba varios componentes para sus máquinas tragaperras a los chinos. Pero nos vamos a centrar en el chip donde se almacenaba toda la programación de estas máquinas, cuántas tiradas tenían que salir para que saliera jackpot, cuánto peso tenía que tener el cajón para poder sacar qué premio, etc. De esto se encargaba una empresa ubicada en la ciudad de Xi'an, llamada Fan Pi, que tenía un trabajador que se llamaba Shao Wei, que se encargaba de la programación de estos chips que iban dirigidos a las tragaperras CIRSA. Lo que muy pocos sabían es que el señor Shao Wei pertenecía a una organización criminal por aquel entonces conocido como las tríadas chinas, que eran como la mafia china de aquel entonces. El señor Shao Wei se encargó de meter una especie de trampa en la programación de estos chips, por la cual si veías cierto patrón, ciertas tiradas seguidas, sabías que el jackpot llegaría entre ciertas tiradas, que llegaría pronto. Esto fue algo que se mantuvo en secreto en el círculo de las tríadas chinas durante mucho tiempo, hasta que el boca a boca fue inevitable y prácticamente todos los chinos que iban a España sabían este secreto. Y por lo tanto no era raro que hubiera uno o dos chinos en tu ciudad y que fueran a estas tragaperras y las acabaran vaciando todas. Tanto que incluso los propietarios de los bares que se habían dado cuenta, al ver entrar a un chino e irse para la tragaperra, los echaban de su establecimiento. Y de hecho podía ser que el chino ese no supiera nada del truco este de las máquinas. Pero hay una forma, una forma que es 100% segura para saber si un chino lo conoce o no. Si ves que el chino entra con unos pantalones y un jersey amarillos con rayas negras y que además se toca la nariz con el pulgar, probablemente te has topado con la reencarnación de Bruce Lee. Así que más vale que no le toques los cojones, no vaya a ser que te pegue una paliza. Que ya van a haber trucos para ganar a las tragaperras. Imagínate, ¿tú te crees que si a Cirza dejaría que hubiera máquinas en el mercado y que los chinos pudieran ganar cuando les saliera de los cojones? Vaya modelo de empresa. Y no es difícil de entender cómo se formó este mito si entiendes todo el contexto. Resulta que aquí en China todo el tema apuestas, tragaperras, casinos, todo esto está prohibido. No hay ningún establecimiento donde puedas encontrar unas tragaperras ni nada, ni nada parecido. Las máximas apuestas que vas a encontrar son cuatro viejos que sacan una mesa ahí a la terraza y juegan al Mahjong, que es esa especie de dominó chino, y se apuestan 20 yuanes a ver quién gana. Eso y la lotería. La lotería sí, y a la lotería le dan en grande. Pues bueno, a raíz de esta prohibición, ¿qué pasa? Pues lo mismo que pasa que cuando a un adolescente le prohíbe beber alcohol, fumar porros, o si tienes una hija de 16 años que se acueste con gente, lo que se acaba consiguiendo con una prohibición tajante es volver más atractivo lo que se está prohibiendo, que luego a posteriori acaba convirtiéndose en una adicción. Pues bien, ¿qué pasa cuando estos chinos van a España y ven unas tragaperras ahí en un bar cualquiera, que ni siquiera tienen que ir a un casino, que las tragaperras están en los bares, en donde haces el café? ¿Por qué? Obviamente se vuelven locos perdidos. Locos perdidos ahí, echándole a la máquina, a la máquina, a la máquina. Y claro, tú no miras a ese chino cuánto dinero ha echado, solo miras cuando saca el jackpot. Porque la máquina solo hace ruido cuando sacan el jackpot. Si no sacan dinero, la máquina solo hace tirurí, 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 ya está. Y además, cuando se formó este mito, no es que hubiera muchos chinos en España por aquel entonces. Así que acrecentaba aún más el mito, porque tú le prestabas más atención a ese chino. Si el jackpot lo sacaba un español, no pasa nada, si hay 50 millones, ¿qué más que más da? Pero claro, si era un chino, un chino adicto a las tragaperras, que se iba pasando por cada uno de los bares, echándole a las tragaperras, hasta que sacaba uno de los jackpots, y entonces estaban los cuatro mataos ahí, tomándose el café, que ya tenía la anécdota para explicar que el chino sacaba el bote cada dos por tres. Cada vez que venía ahí, vaciaba la máquina. Y así es como se formó el mito. Y bueno, os diría que os suscribierais, pero la verdad es que si no activáis la campanita, no sirve para absolutamente nada. Lo que sí que os digo es que dejéis un comentario, que dejéis el me gusta, que eso sí que me atrae, eso sí que me gusta, eso sí que me la pone dura, coño. Me la pone como el pescuezo de un cantador de flamenco. ¡Ay, tobe en oso! ¡Va! ¡Venga, chao!